Entre otras informaciones, dos proyectos presentará en los próximos días el presidente del Consejo de Arauca. El primero será la modificación del espacio público temporal y el segundo de institucionalizar el intercolegiado de ortografía en el municipio de Arauca. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Daniel Rodríguez, presentará en los próximos días dos proyectos al Consejo. Uno de ellos será la modificación del acuerdo sobre el espacio público temporal. Uno de los proyectos es un acuerdo que hay ya en el Consejo y es modificarlo sobre el espacio público temporal. En el mes de diciembre siempre llegan estos vendedores de la parte fuera del municipio. Entonces es como buscarle más un contexto de mejor apoyo al comerciante formal araucano. Entonces de eso se trata este acuerdo, un acuerdo del espacio público temporal es ajustarlo. El segundo proyecto es para institucionalizar el concurso municipal de intercolegiado de ortografía en el municipio capital. El segundo proyecto, Carlos, es para la institucionalización del concurso de ortografía en el municipio de Arauca. Ese es un proyecto en el cual se está trabajando para que Arauca escriba bien. Es más que todo en la parte de educación, todo lo que se trata en los colegios y que este proyecto se puede llevar para que en el próximo gobierno se lleve en el mes de abril, el día del idioma que es el 24 de abril. Ese es un proyecto que queremos dejar institucionalizado para que la administración del gobierno que venga a recibir ya lo tenga plasmado en un acuerdo municipal. También fue aprobado en el Consejo de Arauca la invitación a las autoridades para tratar el tema de seguridad y la oficina de tránsito por parte del concejal César La Torre. En el día de hoy se hizo una propuesta del concejal César La Torre, el cual los concejales la aprobaron, es la invitación a la Secretaría de Gobierno Municipal y al jefe de estación de policía, igualmente a la inspección de policía para tratar temas como la inseguridad, temas como el espacio público, el sistema de carrocha que se ha venido enfrentando mucho la parte de los venezolanos. Igualmente para hablar sobre la oficina de tránsito, qué ha pasado, en qué ha quedado y en dónde va el proceso de esta creación de la oficina de tránsito. Según el presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, solo es una invitación, más no es un debate a la Secretaría de Gobierno. Cuando es invitación, Carlos, no se hace como si fuese un control político, ¿cierto? Porque el control político es citar a la Secretaría. Los estamos invitando a que den un informe al Consejo y a todos sus concejales y a los ciudadanos de Arauca, cómo está esta Secretaría enfrentando la problemática del orden público que estamos viviendo aquí en Arauca sobre la inseguridad. Y igualmente, pues también preguntarle qué ha pasado con lo de la oficina de tránsito y transporte. La sesión se cumplirá el próximo 21 de agosto del presente año en el tracinto del Consejo Municipal de Arauca. La sesión se cumplirá el próximo 21 de agosto del presente año en el tránsito de Arauca.